El juego presupone que tú entiendes lo que significa el 3 o is, no sé, is water. Me hacía hablar de hispanismo y de videojuegos y de... Pues para lo que hemos quedado. Pues para lo que hemos quedado. Hola a todo el mundo, estamos aquí con Juan Carlos Buzón y Omar barra Don Salastano para hablar de poesía hermenéutica japonesa. No, 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 vamos a hablar de a qué estamos jugando en este momento. Aquí te damos la bienvenida a Juan Carlos. A las buenas tardes desde Madrid. Y Omar barra Don Salastano. Hola, ¿qué tal? Los dos repiten aquí en Yocandi Causa y vamos a empezar con Juan Carlos que nos va a hablar de los juegos a los que está jugando ahora mismo. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Un saludo a los contertulios y a la audiencia. Yo, desde que me dijiste, oye, un día te voy a llamar para comentar este tema, me he fijado en lo que he andado jugando. Yo, cuando he andado desarrollando mis últimas obras, los últimos capítulos de Simple Lo Que, no he andado jugando nada porque andaba muy liado. Y fue cuando acabé ya el desarrollo y publiqué el juego en Steam que he hecho el recuento de todo lo que he jugado. Y ha dado un total de 27 juegos. No todos me los he completado, pero la mayoría sí. Y de ellos, claro, son juegos muy diferentes y sería difícil hacer una síntesis de todos ellos. Por lo que sí puedo decir es que básicamente todo ha sido indie y algún caso de recopilatorio retro, como es el caso de un bundle de beat'em ups de Capcom. Bien, pues dentro de todo lo que he jugado, yo rescataría como primer juego, luego puedo comentar otros más, pero también quiero que me comente otros que hayan jugado últimamente. Yo quiero rescatar un juego que no me ha llegado a pasar ni siquiera, pero es que lo tengo que mencionar, lo tengo que mencionar. Y es La Abadía del Crimen Extensum. La Abadía del Crimen Extensum es una, básicamente, es un trabajo excelente de uno de los desarrolladores españoles que se llaman Manuel Pazos y Daniel Celemín y que ha remasterizado o ha recreado la mítica obra La Abadía del Crimen que quizá vosotros conozcáis también de los tiempos del Amstrad y el MSX y todo eso y que es probablemente el icono de los videojuegos españoles. Hombre, ya que estamos aquí en un programa de filosofía, videojuegos, en el ámbito hispánico-filosófico no podía no mencionar este juego. No hay excusa para no probarlo porque está gratis en Steam y los desarrolladores lo han dejado ahí para que todo el mundo, que no pudo en su momento probar un juego tan a la vez complicado como La Abadía del Crimen, lo puedan probar ahora con otros gráficos, unos efectos de sonido, en un aire muy retro pero un poquito más agradable al paladar actual. Para quien no conozca a nadie de la audiencia, el juego que estoy hablando, La Abadía del Crimen, fue un juego que se publicó en los años 80, obra de Paco Menéndez y de Juan del Can, que era un arquitecto, era el que hacía los gráficos, y era un juego que estaba inspirado en la obra, a su vez del filósofo Humberto Eco, que era el autor del Nombre de la Rosa, que luego salió en la película y tal. Y fue la razón por la que tuvieron que cambiar el título, si no recuerdo mal, por el problema de derecho. Exacto. Por desgracia no se pudo llamar el Nombre de la Rosa, que era la voluntad de los creadores, desde un punto de vista publicitario, es evidente. Es un género que le llaman videoaventura, tiene una perspectiva muy particular, axonométrica. Pero ha cambiado bastante los gráficos y los colores y todo, está mucho más atractivo que la versión antigua, que ni planteo a los jugadores o a los espectadores que lo prueben, porque es una cosa un poco más hardcore. No me lo llegué a pasar, jugué unas cuantas horas, pero lo quería comentar, lo quería comentar porque me parece un trabajo extraordinario de esa gente. Ahí lo dejo. Por cierto, el personaje principal es Guillermo de Ockham, filósofo. O sea, que veáis que os doy ahí material, material académico y lúdico a la sazón para comentar. Pero ahí dejo mi primer comentario. Yo he jugado a la abadía del crimen extenso. Juego indie retro. Comentadme un poco vosotros a qué le habéis pegado. De hecho, sobre la abadía del crimen, el sprite de Guillermo de Ockham se parece al Sean Connery de la película. Exacto. Eso es lo que he visto. O sea, me lo descargué así por lo que te he comentado. El mítico videojuego de la era dorada del videojuego español. Dije, esto me lo tengo que descargar que está ya. Todavía no me atrevió con él, pero ahí está. Y lo primero que te llama la atención es que te dices, mire, es normal que llamas a la abadía del crimen porque es que habéis copiado hasta el sprite de la película. Sí, sí. A mí me parece una maravilla. Me parece una obra de arte, la verdad. Pues, Omar, si quieres continuar tú y hablarte con qué estás jugando ahora o qué juego te apetece traer aquí. A ver, yo tengo... A mí me pasa un poco como a Carlos Buzón, que tengo como muchísimas cosas abiertas y pocas completadas y demás. A ver, así... O sea, tú me comentaste que íbamos a hablar un poco de ideas filosóficas que viéramos en los videojuegos que estábamos jugando, ¿no? Así que, para poner uno, voy a hablar de un videojuego que no es que esté jugando ahora, sino que estoy jugando siempre, porque tengo un vicio curioso con ese título. Es el Civilization o el Sid Meijer's Civilization, la civilización de Sid Meijer, que es un juego de estrategia. Es un juego de estrategia, además, es como uno de los míticos juegos de estrategia. Es como el fundador de los TBS, los juegos de estrategia basados en turnos. En fin, es como... La saga en sí es como una especie de epítome de lo que vienen siendo los juegos de estrategia. Y con esto que me comentaste tú de ver ideas filosóficas dentro del videojuego, no hay otro juego donde vea más ideas filosóficas, ya no solamente así de lo típico que vemos. En el sentido de ver ideas filosóficas, en el sentido de... Que habla Luis Carlos Martín Jiménez en lo de la presencia de ideas filosóficas en el cine. Pues aquí, pues una cosa parecida... Vamos a recordar para el espectador que quizá no conozca ese esquema. Estamos hablando de un esquema de cuatro modelos en el que la idea filosófica puede darse de manera, digamos, accidental o de manera esencial. Y también, en otro eje, podemos verlo representado o ejercitado, ¿no? De manera que tenemos esos cuatro modelos en función de las combinaciones. Claro. Sí, efectivamente. Y además que es un modelo muy rico para analizar no solamente el cine, que lo aplica al cine, pero para los videojuegos viene, vamos, que ni pintado. Sobre Civilization, lo que me doy cuenta... Es un videojuego que me gusta por las ideas filosóficas que transmite porque es el típico ejemplo de videojuego donde las ideas filosóficas no están en lo típico que se dice del plano de la narrativa o de lo audiovisual, que es donde normalmente tú dices ideas filosóficas. Normalmente suelen representarse, sujecitarse en torno a la narración, a la historia que te están contando o a las ideas que te está transmitiendo la imagen. Aquí no, aquí las ideas se están constituyendo, se están componiendo las mismas mecánicas, el mismo gameplay del juego, ¿no? Si contamos el gameplay y las mecánicas como lo específico del videojuego. Repito, hay como millones de cosas, como millones de ideas que se pueden ver, que son ideas en tanto que están optando por una opción y no por otra, pero así, por ejemplo, la misma idea de civilización que maneja el videojuego es una idea de civilización que podríamos entender en términos del materialismo que no es la idea de civilización, ¿cómo decirlo? De forma única o la civilización como una unicidad, sino como una multiplicidad. Hay muchas culturas o civilización como parecido a la idea de culturas. Hay muchas civilizaciones y encima están enfrentadas entre sí, lo cual me encanta porque está ejercitando constantemente la dialéctica... O la de humanidad, ¿no? Que tampoco existe la humanidad. Exacto, claro, pero eso no está funcionando o no está funcionando a nivel mecánico porque te tienes que pegar con un montón de civilización. Exacto, efectivamente. O sea, la humanidad como el isologismo queda destruida en Civilization. Claro, ¿no? Se niega completamente. Exacto, lo máximo que puedes llegar es la humanidad como al final del juego cuando consigues totalizar al resto. Pero claro, eso tú... Como idea límite de Imperio Universal. Exacto. No, no, pero no olvidéis que solo la humanidad devendrá para sí, por así decir, cuando lleguen los marcianos. Claro. Solo contra una alteridad absoluta, todo el género humano podría unificarse... No, porque pensar es pensar contra otros y ser humanidad es ser humanidad contra otros. Bien, qué divertido. Sí, sí, básicamente. De hecho, creo que hay DLCs como que vienen los marcianos, entonces ya claro, alianza de civilizaciones. Exacto. Y además funciona un poco así. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Y por eso, y bueno, que el caso que en este tipo de videojuegos está funcionando constantemente ideas y funciona eso, la idea de civilización, que entendemos así que es una idea, podríamos decir, un poco compatible con el MF. Lo que pasa es que, claro, es compatible hasta cierto punto, porque las civilizaciones aquí son sustancias, no, lo siguiente, es decir, son sustancias llevadas al extremo, hasta el punto que cada civilización tiene como representante a un líder histórico que es el líder de la civilización desde los inicios de los tiempos, en la edad antigua cuando se asientan las ciudades de la civilización, hasta el final de la historia que da la casualidad que es en el presente. Yo soy Catherine, reine, maire de France. Yo te deseo la bienvenida a mi rey. Tengo un gran deseo y deseo descubrir todos tus secretos. Simplemente por ver de una forma, bueno, de una forma de eso, en un videojuego eso, cómo más o menos funciona la dialéctica constante, porque es que además ahí todo lo que haces es para intentar imponerte al otro, es maravilloso. O sea, yo con ese juego estoy dándole cada X tiempo, vuelvo y me tiro un día entero. Siempre elijo a España con Felipe II, eso sí, por supuesto. Lo que iba a decir, Felipe II es el gobernante desde el inicio hasta el fin de los tiempos, cuando no existía ni la armadura de Felipe II, ya era el líder Felipe II. Luego puedes montar a Felipe II en plan Mad Max, ¿no? En un carro de combate ahí con guitarras eléctricas. O mandarlo a la Luna para ganar la carrera espacial y algo por el estilo. Y nada, bueno, esto es una de las ideas, pero vamos, que a nivel histórico, a nivel de cómo construye antropológicamente el desarrollo de la humanidad, bueno, de la humanidad, de una civilización concreta. Pero claro, siguiendo, o sea, configura, las mecánicas configuran el desarrollo de una civilización, pero claro, ese desarrollo de la civilización es el desarrollo de la humanidad real, que es el único que hay. Entonces todas las civilizaciones se desarrollan igual. Tienen que ir a la edad antigua, desarrollar, yo qué sé, la geometría, desarrollar la geometría, después tienen que llegar a la edad moderna y empezar la revolución industrial. Es decir, Ahí hay elementos un poco positivistas, un poco del positivismo de Comte. Sí, yo diría que, claro, yo creo que aquí lo que está funcionando es un montón de positivismo antropológico, histórico, y sobre todo de... Las edades del hombre, que no serían simplemente eso, la edad de bronce, no, no, la edad religiosa, la edad metafísica, la edad científica, ¿no? Como que por cojones, la civilización es eso, ¿no? Pasar por esas... Claro, y que son pasas... Esas fases. Y es pasar por esas fases dependiendo de cómo las configures, porque, por ejemplo, el fin de la historia se supone que es en la época, en la edad de la información, que son términos... Claro, uno está ahí, vamos a catalogar, este juego va a tener no sé cuántas fases, tú dices, claro, que las fases cuáles van a ser, pues las edad medias... Es decir, que son ideas de historiográficas que están configurando ahí como más o menos pueden. Y que te decantes por unas y no por otras, pues ya determina cómo vas a hacer el videojuego. Pero ahí... Yo no juego a Civilization, te quiero preguntar, por tanto, si tú puedes llevar tu civilización a estadios supuestamente de involución. Es decir, tú puedes tener... No. Hay una... Es una visión totalmente progresista. Hay una historia necesaria, ¿no? Sí. De dialéctica progresiva y... Sí. Y tú como... Y tú como el jugador, como una suerte de ego trascendental, bueno, nacional, una especie de ego fictiano, lo único que puedes hacer es decir, priorizar qué vas a desarrollar antes, qué técnicas, qué tecnologías, qué principios y qué asuntos vas a desarrollar antes. ¿Para qué? Para enfrentarte al resto. O para convertirte en el hegemón... Bueno, hay cuatro tipos de victoria. Victoria científica, que es el primero que llega a Marte, como si la ciencia se acabara cuando la gente llega a Marte. La bélica, que es la de toda la vida, la que conquistas bélicamente al resto. Sí. Sí, porque la guerra es la institución que más progreso ha garantizado a la humanidad. Claro, y en este juego lo notas, porque como no entres en guerra, te... O sea, van a por tiempo. Por eso, es un juego... Es un juego... Casi más que progresista, es un juego realpolitik, ¿no? Un juego de realismo político. Es realpolitik, pero existe en el sentido de que la historia siempre progresa y que siempre tiene que ir por el cauce de edad antigua, edad media, edad moderna, bla, bla, bla. ¿Sabes? Y desarrollo científico. Exacto. Que por otra parte no puedes plantear otro, porque tú como humano cómo vas a plantear otro desarrollo histórico que no sea ese. Te puedes inventar cosas, imaginar ideas alternativas. Sí, sí. No, pero imagínate que el juego permitiera que en un momento dado tú te aislaras con los zulúes o con los españoles, no sé de qué forma, y pudieras mantener una civilización al margen del resto sin combatir, no sé. No, no. Civilización no quiere... Civilización no quiere hippies. No quiere países de los años tampoco. No tiene por qué ser hippie, puede ser Corea del Norte, quiero decir, no tienes por qué... Ah, bueno. Sí, puedes mantener una actitud proteccionista, pero esa protección es una protección contra terceros que los tienes ahí y que vamos... Es más, te premia el enfrentamiento porque cuanto más te enfrentes más desarrollas tu estatuto militar o tu estatuto científico porque vas avanzando más rápido, es decir... Porque progresar es progresar contra otros también. Exacto. No, no. Fíjate, ese es el espíritu de Civilization. Progresar es progresar contra otros. Perfecto. Contra todas las civilizaciones del juego. Ahí tenemos un título. Sí. Perfecto. Yo he estado jugando últimamente, no he estado jugando mucho, más allá de alguna cosa, pero he jugado al segundo DLC del juego Travis Strikes Again. Es una especie de spin-off de la serie No More Heroes de Goichi Suda. All right. Time to play ball. Es un juego en el que el protagonista de la saga principal se evade del mundo y se va en una furgoneta a jugar a la Death Drive MK2 que está basada en la Mega Drive pero por el otro lado también es una referencia a la pulsión para la muerte freudiana. Es una consola a la que tú metes una serie de death balls de una especie de bolas de billar que tú introduces en la consola y te metes en el videojuego, ¿no? Entonces este videojuego es una referencia constante a, bueno, si este juego no sale bien no habrá tercera parte de la saga, no habrá No More Heroes 3 y entonces esto me parece que es una especie de, tiene una especie de componente ergódico para relacionarlo con la que hablaba la última ocasión con Omar pero claro, es un sentido ergódico siniestro, ¿no? Porque va más allá del propio juego, va más allá de, que si te está instando a que promociones el juego, a que mucha gente lo compre, entonces, claro, el juego consiste en conseguir que amplíes el mercado de ese propio videojuego. En el DLC hay un personaje que se llama Silver Face que está muy apenado porque él dice, maldita sea, soy un personaje de DLC, es uno de los enemigos finales del videojuego, ¿no? Dice, pero soy un DLC, siendo optimista, a lo mejor un 60% de los jugadores me conocen, pero siendo realista es un 30% más o menos de personas me van a conocer, nadie va a saber quién es Silver Face, esto es una mierda, yo no quiero estar aquí en este juego, entonces tú al final te lo cargas, no pasa nada, le dices, vamos a jugar, esto hemos venido aquí a pasárnoslo bien y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tenía que ver también con esto que yo quería hablar de la idea de mercado pletórico, ¿no? Nomor Hero es un juego que sale en 2007 que crea, bueno, el director es Goichi Suda, es un director japonés que, por cierto, trabajó de enterrador en su juventud, sí, dato muy curioso, luego se metió a hacer juegos de lucha libre, el juego salió originalmente en el 2007 y fue un juego para la Wii, era un juego que llamaba mucho la atención porque no era el típico juego para la Wii así casual y para todas las familias, era un juego muy violento, muy pro-cast, muy punky, entonces rompía mucho con la estética de la Switch, con nada, y es un juego que se dedica mucho a romper la cuarta pared, a hacer todas esas cosas y yo creo que en este, en el Travis Strikes Again, yo creo que lleva eso hasta sus últimas consecuencias, Hasta el punto en que, vamos, bueno, por ejemplo, hay un momento en el DLC en el que tú te encuentras con un personaje que es la hija del protagonista y te dice ¿cuándo las volveremos a ver? Dice, dentro de un mes ¿y qué pasó dentro de un mes en la vida real? Que sacaron el Game Awards y sacaron y enseñaron el tercer del tercer, del Nome of Heroes 3, ¿no? Entonces fue una especie de, o sea, hay un constante, hay un constante de Tomay Daka entre la realidad y el propio juego y... Sí, sí, pero claro, entonces el juego como que incitaba un poco a apoyar este producto, es decir, el juego... ¿Compre este juego o no saldrá la tercera parte? Exacto, esa era un poco la idea. La tercera parte ya estaba preparada para anunciar un mes después Mercado Pretórico, entonces... Sí, 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 la verdad. Y por eso, ¿en qué forma decías que lo relacionabas con el Mercado Pretórico? Lo ponía en relación con el segundo juego del que quiero hablar ahora, Tingle, el Pimpollo y el Belger de Rupialandia, que es un juego con un título ya... Ah, el juego del Tingle, aparecía, el juego del Tingle. Sí, sí, es un juego también muy llamativo, es otro spin-off, todo con spin-offs, es un spin-off de Tingle, que es un personaje de la saga de Zelda, que aparece por primera vez, si no recuerdo mal, en el Majora's Mask, en la máscara de Majora. Es un señor de 35 años, sin oficio ni beneficio, que se dedica a vender mapas de las zonas por las que vas, ¿no? Subido en un globo. Y pues de este personaje hicieron un spin-off en el que tú eres un señor de 35 años que está en su casa tumbado, que no quiere hacer nada, llegas a una especie de foso mágico y empiezas a tirar monedas, te encuentras con el señor Rupia, o algo así, y te ofrece pues la felicidad canalla, te ofrece dinero, mujeres, una vida sin estudiar, ni trabajar, ni hacer absolutamente nada, mientras tú le vas dando rupias y tal, entonces te metes en esa dinámica y tienes que absolutamente todas las acciones de este juego las llevas a cabo mediante el comercio, o sea, tienes que, o sea, el personaje es un completo inútil, no puede apenas defenderse por sí mismo, por lo tanto tienes que contratar mercenarios para que te ayuden, para que puedas ir a diferentes mazmorras y demás a conseguir dinero y si quieres conseguir información de una persona tienes que darle dinero, hay unas mecánicas a nivel jugable interesantes y es que, por ejemplo, hay un personaje del que quieres conseguir una información, dice, ¿cuánto me vas a dar? pero claro, no tienes ninguna referencia en absoluto, entonces dice, bueno, pues te doy 10 rupias y me estás insultando, vete de aquí y tú esas 10 rupias las pierdes, entonces, bueno, tienes que volver a intentar, bueno, pues voy a darle 20 y entonces vas haciendo esto y entonces, pues bueno, hay varios personajes, tienes, por ejemplo, varios mercenarios distintos que te pueden ofrecer distinto tipo de protección, entonces de ahí esa idea de mercado pletónico, ¿no? de multiplicidad indefinida de bienes y por otro lado de compradores, ¿no? Lo que pasa es que tú estás sacando ya un segundo juego que no sé si lo sacas porque tiene mucha relación con el primero o... La relación es cuando atendemos a la idea de mercado pletórico y la manera de representarla, en el caso del No More Heroes no está representada en el gameplay, está representada más bien, está... Convertir el mercado pletórico en una mecánica del juego, ¿no? Sí. En el caso del tingle sí está ejecutada y en el caso de... O ejercitada, sí. Y en el caso del No More Heroes estaría representada. Representada mediante los diálogos que es algo mucho más común por otra parte porque es más sencillo también, es más sencillo. Y si estamos acostumbrados son recursos de los que ya te provee el cine, la literatura. Claro. Entonces es más sencillo porque es simplemente adaptar eso en un momento en el que no estás jugando realmente, sino que estás leyendo un diálogo. Exacto. Que es algo que podías hacer pues leyendo un libro, ¿no? Exacto. Entonces, claro, poder adaptar eso a jugabilidad, al gameplay es algo muchísimo más difícil de conseguir y yo creo que tiene más mérito. Sin duda. Sin duda. Claro, pero ahí la... Lo que se está adaptando del mercado pletórico, es decir, lo que el tingle se está ejercitando del mercado pletórico hasta qué punto es la idea de mercado pletórico configurada así y no son todo ese conjunto de técnicas que están efectivamente funcionando en el mercado, en ese mercado pletórico. ¿Sabes por dónde voy? Es decir, estamos hablando de competencia, hay competencia entre los mercenarios o tú eliges los mercenarios según tus necesidades y tienes una pletora para elegir. Claro. Tienes una pletora para elegir y no se explica en ningún momento cuál es mejor que otro porque hay cierta confusión, hay cierta confusión entre cuál puede venirte mejor y cuál puede venirte mejor. Además, tú nunca sabes exactamente cuánto te van a costar, es siempre un constante regateo sin un parámetro fijo. Ah, pero entonces estás comprando a lo loco, no sabes tampoco exactamente... Hay unos parámetros que te indican grosso modo más o menos por ejemplo cuántas resistencias tiene, pero siempre hay un punto de no saber exactamente por ejemplo cuánto te va a costar. A lo mejor tiene uno con estadísticas muy buenas, pero a lo mejor llega un punto en el que el mercenario se agota y tienes que recontratarlo y a lo mejor tiene unos precios descabellados y tú eso no lo puedes saber de antemano. Hay una serie de parámetros que están ocultos. Claro, que a lo mejor por fluctuaciones de la oferta y la demanda de repente el mismo mercenario ahora te cuesta el triple. Madre mía. Entonces, claro, ahí es donde yo digo que no sé hasta qué punto está funcionando una idea de mercado pletórico que efectivamente se está ejercitando pero se está ejercitando a través de las técnicas de eso, de mercadotecnia adaptadas al videojuego de la forma más incluso ridícula incluso absurda de estar de un videojuego que te fuerza a estar comprando constantemente cosas por ser básicamente un inútil. Entonces, es verdad que ahí se puede hacer una lectura sobre los individuos en este mercado pletórico lo que valemos que es bastante interesante. Sí, sí, sí. Sí, bueno, por no hablar del engaño inicial que constituye el germen del juego que es el señor este que te ofrece Rupialandia como un paraíso y bueno, no es lo más para el que lo juegue pero en fin, se entiende que la cosa no acaba bien para ti. Carlos, se te vuelve a escuchar flojo se te escucha flojo otra vez. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora otra vez. Mejor, mejor. Que una forma también de convertir en mecánica toda esta idea del mercado también caótico y tal y de acumulación de bienes por como una cosa pues sin un fin más que la mera acumulación y el movimiento del capital y tal esa mecánica y tal también se ha incorporado cuando la gente empieza a comprar productos del propio juego, ¿no? Cuando empiezas a descargar pues yo esto no lo manejo no lo trabajo pero cuando puedes comprarte trajes para tu para tu personaje ¿no? De las skins en formar y de todas estas cosas Exacto Lo que pasa es que estamos hablando de dinero real Estamos hablando de dinero real Eso ya no son ni mecánicas Estamos hablando de un sistema siniestro No, 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 claro no es no es no es una mecánica interna al juego sino que es una forma en que el juego se relaciona en este caso con el mercado pretéutico real o del sistema económico de la sociedad Estamos hablando de marcadores de estatus Si tienes una skin que cuesta 800 pavos o la divisa que usen en Fornet ahora mismo pues lo que estás haciendo es un marcador social Mira, tengo este sombrerito no sé, muy bien bueno, son sombreros o son trajes completos en fin Tengo este sombrero tengo este traje que indica que me he gastado este dinero por lo tanto cuidado que estoy eso, son marcadores de estatus Exacto pero que es una que es una cosa que no existía en los videojuegos por ejemplo como quien dice hace 30 años tú no podías a través de tu videojuego significarte de alguna forma sin embargo la única forma que había significarse era por ejemplo decir oye tú tienes una consola pues yo tengo 8 o a través de los récords o a través de los récords si nos ponemos más arcade sí tú ibas vale pero eso pero eso era eso era estatus en el sentido de de virtud o de o de o sea estatus aristocrático de talento no meramente económico sí es decir yo no haciéndome un récord arcade yo no mostraba un mi poderío económico como el que dice mira me he comprado 8 consolas sino que la gente decía oye mira es que yo tengo el récord del bueno depende depende si estamos hablando si estamos hablando de consolas o sea de máquinas arcade que estaban en los bares o lo que sea no sé si alguno de ustedes ha jugado pero yo yo sí he jugado a las máquinas metiendo moneditas y ahí te dejamos también la paga o lo que fuera ah bueno para llegar a ese nivel de talento había tenido que pasar por supuesto había inversión de dinero pero 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 en la gran en la gran virtud trascendía ese esfuerzo era es decir te salvabas por las obras no por el esfuerzo económico había un reconocimiento católico de tus virtudes y mira yo traigo otro juego que también es del mundo indie y tal que lo publicó un finlandés creo el año este lo jugué fue de los primeros que jugué el año pasado cuando ya publiqué sin bloque y es el Baba is You ajá no sé si lo conocéis sí pero no he jugado vale estoy la misma estoy la misma vale yo desconozco cuántos juegos se pueden parecer a este supongo que entraría dentro de una categoría de puzzle los gráficos son muy 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 simplones son gráficos como hechos entre comillas en fin con cuatro píxeles es una cosa muy básica pero las mecánicas del juego lo que lo que incorporan que igual me comentáis y hay muchos juegos más así a mí no me consta lo que incorpora este juego es el hecho que además está muy presente en nuestra sociedad digamos en el capitalismo avanzado de que el lenguaje hace la realidad que esto es una influencia sobre todo de Foucault y de y de esta gente que no era que no era simplemente decir bueno los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo o lo que llamaron el giro lingüístico sino que decir no no poco menos que digo carro y un carro pasa por mi boca bien pues este juego es el juego de yo digo carro y un carro pasa por mi boca tú manejas a un muñeco que se llama Baba una especie como de conejo periódico hecho con cuatro píxeles y tú tienes arrojadas en la pantalla palabras y con esas palabras creando oraciones un nombre una cópula perdón una palabra is Baba is y un adjetivo sí sí el caso es hablar de cópula pues tú creas una oración en la pantalla y el mundo lo que has dicho en la oración el mundo lo implementa de forma que el mundo cambia cambiando es decir usando esos esos puzles que son palabras y creando oraciones la realidad cambia y consigues avanzar en el juego porque ha cambiado la realidad y pues imagínate ¿no? donde pongo los árboles son la pared es un árbol pues entonces como la pared ya no es pared la atravieso o la pared es aire ¿no? la pared es aire entonces la pared tiene derecho a decidir a ser aire y entonces se convierte por ese mero por esa mera invocación a su género deseado y la atraviesas ¿no? pues entonces así puedes avanzar en el juego es muy en ese sentido que tienes que estrujar mucho los sesos para construir ese mundo en el que tú puedas llegar a hacer a que ese mundo sea lo que a ti te conviene que sea pero creo yo que tiene mucho potencial filosófico lógicamente sí 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 y más y más intercediendo estás intercediendo mediante tu voluntad segundo genérica en la realidad tercio genérica ¿no? estás haciendo una estás plegando el M3 al M2 una cosa bárbara una cosa bárbara yo quiero hacer un llamamiento aquí a la venganza de Don Severo ¿la veremos o no la veremos? Juan Carlos la venganza de Don Severo a ver sí esa pregunta que me hace el director del programa queridos radio oyentes responde a Don Severo Pancrudo que es el el rector de la universidad de Simploqué el videojuego del que soy autor y y claro digo porque mucha gente está viendo el programa y no conoce la existencia de este juego que ya puestos ya que me preguntas por el juego creo que es el momento de lanzar es el momento de lanzar la exclusiva del sorteo que vamos a hacer en este programa ahora mismo querido espectador que está viendo si usted responde a esta pregunta que vamos a lanzar a continuación la pregunta es la siguiente ¿qué lenguaje de programación conocía Gustavo Bueno? rápido el primero que responde se llevará una edición física edición especial de Simploqué la leyenda de Gustavo Bueno los tres capítulos que usted puede adquirir debajo de la almohada de la casa personal de Juan Carlos no, no, no usted la recibirá en tu domicilio no hay problema el segundo capítulo de Simploqué si quiere enterarse juegue diles 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 Carlos donde tienen que mandar la respuesta y el primero que la mande tienen que escribirla aquí en la sección de comentarios de este vídeo exacto el primero que responde correcto a esa frase será ganador de un de un Simploqué en los tres capítulos en edición en caja especial edición bien lo que tú me preguntas Carlos por sintetizar y por ir al lío es que cuando o si llegará a haber más capítulos o más juegos relacionados con Gustavo Bueno y con el universo Simploqué la respuesta es que yo creo que sí yo creo que sí lo habrá pero cuando yo haya podido distanciarme lo suficiente y coger fuerzas para bueno pues para pensar un nuevo guión y crear algo pues con que incorpore todas las bondades de la primera de las primeras entregas pero potenciando otras virtudes sí sí pero yo creo que sí yo creo que sí sin duda yo creo que Simploqué no ha acabado aquí entiendo entonces que la saga continuarías con en su o sea como point and click no te planteas trasladarla a otro género no 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 yo creo que es como si me dices salvando la distancia no es como si me dices oye y por qué no un Monkey Island de ultraviolencia no yo creo que Monkey Island es un universo pero también es un universo con una propia interfaz sí y yo creo que yo creo que el universo Simploqué el universo de de Gustavo Bueno de la versión cibernética de Gustavo Bueno y de Don Severo y de Benito Retamosa y toda esta cuadrilla yo creo que tiene que ser otro point and click clásico pero quién sabe con qué nuevos elementos gráficos con qué nuevas interfaz también ¿no? por supuesto hombre yo sé que hay personajes que están representados pero no ejercitados quiero decir hay personas a los que se nombra pero no aparecen ni podrían aparecer sí por ejemplo ese examen final que se te hace en el juego pero te preguntas ¿qué nombra tres filósofos españoles? y ahí sí por ejemplo por ejemplo por ejemplo vamos a despedir todos ya y recuerden la pregunta respondan aquí en los comentarios y esperamos verlos para una siguiente entrega así que cualquier caso hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de ¿a qué jugamos? y nos vemos en una siguiente entrega buenas tardes jóvenes hasta luego hasta luego hostia que se ha ido volando que se ha ido de verdad se ha ido de verdad ho chao chao ya chao Gracias por ver el video.